Oigan, amigos, estamos ahora sí en el show de la Mejor Listas y Preparados para presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Él es Yair Saldivar. ¿Cómo estás, Yair? Buenos días. El Chimichanga, mano. Ando patrullando y en una pancha me miren. La chimichanga tengo mi gavilla. Aquí andamos a la orden, hija. Oye, Yair, qué gusto saludarte y conocerte. La verdad es que yo sí, para mí eres don chimichanga, porque yo cuando oí esta canción pensé que la cantaba una persona mayor. Ya sé, no, pues es lo que todos piensan, va, pero pues no. ¿Cuántos años tienes? Exacto. ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años ahorita. No, más. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Yair, para felicitarte? El 6 de febrero. Ah, todavía falta, todavía falta para que cumpla los 21 y sea mayor de edad en la Unión Americana. Claro, así es, en Estados Unidos. Aquí sí eres mayor de edad. Ha surgido precisamente con un estilo muy peculiar y con un estilo que te ha puesto ahorita en los reflectores, que es cumbias bellicas, ¿no? Las cumbias bellicas. Es lo que me gusta a mí hacer. A ver, cuéntanos cómo surges en el mundo de la música, porque bueno, para ser tan joven y tener ahorita un éxito radial y un éxito de plataformas digitales como es la chimichanga, es que ya traías un camino recorrido. Sí, desde que estábamos en sexto, oiga, yo empecé con los covers. Ajá, ok. Era el camacho y todo eso. Ah. Y lo de las cumbias, oiga, empezamos como en diciembre. O sea, se hace hace un año más o menos entonces. Ajá. Con la chiquita, una labia bomba. Oye, pero ¿cómo se te ocurrió, pues? Porque ahorita arrancaste, pues, si dices, en diciembre, en la época donde los corridos estaban a todo lo que da. Y están todavía. Y que todo el mundo quería irse por esa línea, ¿no? Exacto. Y tú que dijiste, ah, no, yo por ahí no. Yo sí, pero de ese estilo. ¿No? Que era la cumbia. Sí, no podía escuchar a veces cumbias ahí en mi casa. De... Oye, son canciones... De allá del norte. Ajá. De pega-pega, ¿no? De... Sí, de antes. Exactamente. No, ahí estás ahorita, ¿no? Tropical Panamá, todo eso, ¿no? Sí. El pega-pega. Sí. Oye, Jair, ha habido muchos comentarios del público que de alguna manera tu estilo, tu esencia, tu música, le recuerda a Rigo Tomar. Claro. Y dicen, oye, la neta es que... El pionero, exacto. Claro, de las cumbias. O sea, ¿también es un ídolo tuyo? Sí, sí. Es con la música con la que creciste, me imagino, en casa, de tus padres, de abuelos, de toda la gente. Y además, es de Matamoros, igual que Don Rigo Tomar, ¿no? Así es. Mi Matamoros, querido. ¡Eso! Ahora sí, mi querido Jair, de repente, empiezas a ver que en las redes sociales se empieza a pegar la chimichanga, y que el TikTok, y que millones de reproducciones. ¿Cuál fue tu reacción cuando empezaste a notar todo este movimiento? Sí, claro. Era una felicidad, carnal. Muy enorme. Con mi corazón. La chimichanga tiene como unos 85 millones en YouTube. ¡Guau! ¡Solamente en YouTube! ¡85 millones en YouTube! Sí, en mi canal de YouTube. ¡Básame! ¡Ocho, no! Oye, Jair, pero bueno, ¿a ti cómo se te ocurre o quién fue el que te dijo? ¿Sabes qué? Tú te vas a ir por ahí para hacer... Porque son corridos. A final de cuentas, yo ahorita... Yo decía, ay, las cumbias, qué alegres. Y ahorita que empiezo a ver los títulos de las canciones, pues digo, Ah, no, son corridos. ¿Cómo los hiciste? ¡Pero felices! Ok. Este, lo de las cumbias y eso, fue con mi carnalito Cash. Ajá. Me dijo, haz esto, ponle esto y esto y lo otro. Así. Y tú dijiste, bueno, pues vamos a probar con mucha fe y con mucha voluntad. Y pues mira, el resultado, pues yo creo que a todos nos sorprende y a todos nos gusta. ¿Qué te dice tu familia? Pues sí, se mortifica, nega, pero va, pues... ¿Se mortifica? Ajá, sí. Sí, claro. Sí, claro. Que te va a ir por esa línea, ¿no? Claro. A ver, pero dime algo, ¿en algún momento de la vida estás dispuesto a cambiar? No, no. ¿No? O sea, ¿te vas a quedar haciendo corridos toda la vida? O sea, las letras tal vez es a lo que se refiere, Cintia Abrías, ¿no? A cambiar las letras, pero de alguna manera el ritmo que siga. Vamos comerciales. Vamos comerciales. Vamos comerciales, ¿no? Que te vaya bien. Que te vaya mal, Cintia Abrías, talón. Oye, y luego te vas a... con Ángel Villar, ¿no? Con tal récord. Sí. ¿Cómo es ella? Al estar en caso de esa gran institución, de la industria. No, pues no lo conozco en persona, ¿verdad? Pero pues ahí en unos dos meses sí lo voy a conocer. ¿Cómo que no se conocen en persona? No, no, pues no. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo estuvo ahí? Platícanos. Pues qué bueno. O sea, qué bueno. Qué bueno porque quiere decir que ni siquiera si ha habido una plática personal y haya confiado en tu talento. El apoyo está. Y el apoyo está. Eso no hubo necesidad de verlo en persona, ¿no? Claro, eso a mí se me hace bien bueno. Exactamente. Qué padre. Sí, no, pues ahí firmamos ahí en Monterrey. Ok, ok. Le pusieron la poderosa ahí. Ajá, sí. Oye, Jair. Tu contrato y todo. Hay otro chico que también está viral, que es el Brian Martínez, que es el que sacó la de la Minimi. Sí, recientemente lo tuvimos aquí en NM. ¿Van a hacer alguna colaboración? A ver, cuéntanos. Este, yo lo contacté por el Instagram. ¿Qué le dijiste? Él me respondió el carnal. Dime quién. ¿Qué le dijiste? Me tienes aquí en Azcua, mi chito. A ver. Le mando un mensaje yo. ¿Qué le dijiste? ¿Qué rollo, morro? ¿Qué onda, carnal? Buena cumbia que mi hijo. Ah, perro. ¿Se muevan sobres? Y en corto. Sí. Vení, vení. Vení. Muy buena onda. ¿Qué va a llamar? Minichanga. Oye, y aparte son de la edad. Él creo que tiene 21 y tú tienes 20, ¿no? Oye, Jair. ¿Qué te gustaría hacer a ti en la vida? O sea, ya arrancaste ahorita con este exitazo de la chimichanga. Tienes tus canciones. Tienes una casa disquera que te respalda. Estás dándote a conocer en los medios de comunicación. Tienes 20 años. Tienes toda una vida y un futuro por delante. ¿Cómo quién te gustaría llegar a ser en la industria de la música? ¿Cómo quién es tú? Pues, por así decir, tu héroe o tu inspiración. Ok. No, pues, a mí me gustaría estar así como las de Cartel Music. Así en el pick-up, en el domocar, así. Ah, o sea, esa es la tirada que tienes tú como de llegar a grandes escenarios y a grandes lugares. Sí. Pero, pues, tú estás yendo así como muy para allá, pero yo tengo que ver aquí en el Auditorio Nacional. Yo te vi en Monterrey, en el domo, y prendiste a la raza cañón. Con la chimichanga. Con la chimichanga, exactamente. Se la aventaron ahí y la pasamos así. Genial, yo estaba ahí viendo todo el... Oye. Acabó y me fui. Qué bueno.